¡Tenemos que salir de aquí! ¡Corran! ¡Voy detrás de ustedes! ¡No! ¡Yo voy detrás de ustedes! ¡Va! ¡No! ¡No quieres salir, honey! ¡En este océano no cabemos los dos, si lo sabes! ¡Tienes cuidado! ¡No ocuparás mucho espacio cuando te aplastas! ¡Te lo dije, bola de pelos! ¡No debiste meterte con el amo de los océanos! ¡A veces es una ventaja pesar! ¡Aceptan el amas! ¡No! ¡Un bollán! ¡Miño simio! ¿Alguien llamó a una ballena? ¡No me digas! ¡Tú eres preciosa! ¡Misión cumplida, abuelita! ¡Ah! ¿Quién dice que las viejitas no conducen? ¡Oh, Capitán! ¡Trimaaaaa! ¡Dime! ¡Los océanos serán nuestros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!